Las actividades del Carnaval Manantaíno 2023 se desarrollaron con normalidad a pesar de las inclemencias del tiempo. Luego del corso alegórico donde participaron diferentes áreas de la Municipalidad de Manantay, el último viernes 24 de febrero se realizó la elección y coronación de Miss Carnaval 2023 en la Plaza del Asentamiento Humano 7 de junio, con la participación de 10 candidatas representando a la belleza manantaína, resultando ganadora la candidata del Asentamiento Humano Tawantinsuyo. Esta misma noche también se desarrolló la elección y coronación de Miss Carnaval Shipibo Manantay 2023, participando seis candidatas representando a las diferentes comunidades que conforman el distrito de Manantay. Felicitar a las chicas que participaron, a de 15 chicas participando en este certamen de belleza, donde resalta no solamente la belleza física, sino también el conocimiento, la formación de cada una de estas señoritas manantaynas. Y hoy, bueno, tenemos nuestra reina belleza, nuestra soberana, tanto en la parte de la Miss Carnaval 2023, como también Miss Carnaval Shipibo 2023. Por primera vez en Manantay se ha elegido a nuestra soberana participativa, porque lógicamente que nosotros somos un distrito integrador, un distrito multicultural, ¿no? Y eso es lo que se ha dejado resaltar. Estoy muy feliz, a la vez muy emocionada, no pensé que lo iban a lograr y llegar hasta el último, pero como dicen, todo sacrificio tiene su recompensa. El día domingo se llevó a cabo el concurso de grupos de música típica, estampas carnavalescas, concurso de chauchero, palo en cebado, humayina, concurso de pelando plátano. Todo ello se realizó en la plaza 7 de junio, contando con la presencia de regidores y el propio alcalde del distrito de Manantay, Roger Galán Torres. Por su parte, la autoridad manantayina agradeció a la presencia de los a toda la población por participar en estas actividades que resaltan nuestra cultura y costumbres del carnaval manantayino 2023. Agradeciendo la participación de todo el pueblo manantayino masivamente en todas las actividades de esta semana y este es el carnaval de Manantay. La lluvia nos ha sorprendido y todos nos hemos mojado y se ha dado todas las actividades. Hoy día se ha dado el concurso de estampas, ya tenemos ganadores. Se ha dado el concurso de humillas la semana pasada, que también hay ganadores. Simplemente que la lluvia nos ha jugado mala pasada para la fiestita que teníamos con sonido 2000. Hoy día han participado en nuestras sedes de vacaciones útiles, han participado en nuestras sedes, en nuestras pre, tanto en la pre de la 1 como en la pre este tecnológico. Han participado los vecinos, los barrios, han participado en los elencos de estampas carnavalescas, extraescolares. Había una aparición masiva de todo. Y mira que es el pueblo de Manantay. Acá está el pueblo de Manantay disfrutando de este carnaval, porque aquí en Manantay se vive el mejor carnaval de todo el mundo.